Muy buenos días amigos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de nuestro programa las mañanas de Radio 21. Estamos por aquí con todos vosotros en esta jornada de martes día 2 de abril y bueno hoy no vamos a empezar como todos los días contándoos todas esas cositas que os traemos cada jornada luego os lo diremos luego lo explicaremos tenemos una entrevista y hay que hacerla lo antes posible pues por motivos de agenda siempre que hablamos con personas de ayuntamientos pues evidentemente nos tenemos que adaptar a diferentes cuestiones porque siempre están muy liados siempre decimos lo mismo y hoy es el caso de Jaime Peral el alcalde de aquí de Navas del Rey pues que tiene eso otros compromisos pero nos ha hecho el huequito en esta mañana pues para para hablar de de un tema en concreto primero vamos a saludarle buenos días Jaime cómo estás muy buenos días qué tal va todo ahí vamos en la lucha en la lucha diaria del ayuntamiento bueno pues podríamos hablar de muchas cosas la verdad que pasan por aquí tus concejales todos los viernes a contarnos lo que pasa lo que sucede lo que vais haciendo por aquí de Navas del Rey que como siempre es mucho pero hoy venimos a tocar un tema un tema concreto no Jaime que has querido contarnos sí bueno nos llaman preguntando un poquito de qué se trata y y bueno pues la preocupación que tenemos con el tema de los caminos vecinales que a día de hoy pues se respetan todos excepto pues los que nos unen con con aldea del fresno y bueno ya estamos un poco en ese en ese trabajo de defender los caminos vecinales los caminos públicos pues para el disfrute y la comunicación de la comarca es un tema que ya viene de antes no no es algo que haya surgido ahora si seguimos arrastrando el problema el problema salta de propietario en propietario unos lo enfocan de una manera otros lo enfocan de otra y bueno este último propietario que ha adquirido la la finca el santo pues está está usando malas artes a la hora de de defender lo que en principio él cree que 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 será su razón evidentemente y nosotros pues defendemos la la nuestra que es el interés general y el y el bien común cuál es el problema de base de todo esto pues el problema de base es que la comarca nuestra comarca de la sierra esta tiene una serie de caminos vecinales entre ellos los que estamos defendiendo ahora mismo que son los que nos unen chapinería navas y aldea del fresno y hay una una gran finca la finca llamada el santo nosotros la denominamos las laderas porque porque es el término que se usa dentro de de nuestro municipio la finca las laderas o el santo es una finca que hablamos de mil ciento y pico hectáreas de las cuales el el 60 al 70 por ciento pertenecen al municipio de navas del rey término municipal de navas del rey y hay una serie de caminos vecinales que nos unen que los han cortado entonces dentro de esta guerra que llevamos teniendo durante estos años pues bueno hay un unos tiras y aflojas donde abren las puertas donde dejan pasar donde no y bueno dentro de este tiras floja pues yo he conocido ya pues cuatro propietarios de todos estos la mayoría pues han han accedido y han reconocido esta titularidad de los caminos porque así lo vienen las notas simples y así vienen en catástro y así vienen sus propias escrituras pero estos últimos propietarios que no han adquirido ahora primeros de año pues están usando unas malas artes a la hora de defender esos caminos a nivel de documento a nivel notarial a nivel registro y demás entonces bueno pues hace que los tres ayuntamientos los tres alcaldes lucía de chapinería alberto de aldea del freno y yo mismo pues nos juntemos a la hora de defender en conjunto esta propiedad y este paso y este y este estos accesos que son públicos y han sido públicos toda la vida si eso te iba a decir y corrígeme si me equivoco porque yo no estoy muy muy ducho en todos estos temas pero hay caminos que que son que tienen que estar abiertos no pasen por las fincas que pasen son de servidumbre que se llaman así no correcto más que servidumbre comunicación entre municipios hay pequeñas veredas antiguas y pequeños pasos vecinales que van perdiendo su interés por lo que a lo mejor daban servicio en este caso la finca tiene algunos servicios a antiguos molinos del río alberche esos molinos desaparecen con lo cual esa servidumbre a ese molino pues puede desaparecer y puede ser pueden tener parte de razón los propietarios de esta finca en esa serie de veredas y en esa serie de pasos de servidumbre pero los principales los ejes principales que son los que unen a dos a dos municipios a dos comarcas y a una comunidad pues evidentemente esto que está sucediendo aquí puede suceder en cualquier camino vecinal de españa entonces claro se quedaría desarticulado se quedaría desvertebrado el país completo si si por parte de las autoridades y no ponen no ponen freno a a esta esta serie de de babarrasadas que es cortar los caminos vecinales sí que los caminos son de todos al final tú compras la finca el camino va por dentro pero nadie nadie entendería que se corte la m40 o la 501 o cualquier comunicación nadie lo entendería cómo es posible que que pues es posible por eso por porque son pueblos son pueblos son pueblos pequeños disculpadme que estamos a tope son pueblos pequeños y y bueno pues hacen que que pues que se interese y que estas grandes empresas o grandes propiedades sean capaz de plantar cara a las instituciones bueno has hecho una pequeña alusión antes a que los tres alcaldes estáis unidos no supongo que estáis ya haciendo un frente común para para solucionar esto si evidentemente estamos haciendo una serie de recursos porque nos hemos encontrado que por parte de las notarías sin ninguna explicación clara han pasado directamente estos caminos a a a a sumarlos a la propia finca o sea aparentemente presuntamente esto es un delito grave por parte de esa de esa notaría si nos hemos juntado con la notaria se lo hemos trasladado lo que está sucediendo echan un poco la culpa a algún fallo burocrático de la propia notaría donde comunica catastro estos cambios catastro asume los cambios dentro del catastro tenemos gestiones con el gerente de catastro que amablemente nos atiende y nos dice que procedamos a hacer unas alegaciones pero alegar alegar el que alegar que es nuestro no tendrán que alegar la la propiedad o la nueva propiedad que eso es suyo lo tendrá que defender no al revés o sea nos estamos encontrando pues con una una situación ridícula que en principio nadie lo presta mucha atención pero claro va todo encaminado a a a que los tres municipios pierdan estos estos caminos si no ponemos medios 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 para ellos soluciones correcto sí sí aquí más o menos pues pues me piensa decir que un notario que cambia la propiedad de unos caminos públicos no cómo es posible esto pues eso es mi pregunta cómo es posible que una persona claro esta notaria es fantástica porque yo me quedo con el bernabéu esta tarde y y no habría ningún problema déjame un trocito claro digo que soy socio y que me gusta el fútbol y y pues ya no puede ser que o sí puede ser claro cuando cuando ves que todos los errores que aparentemente son errores favorecen siempre al mismo pues es que a lo mejor no está el error a lo mejor son movimientos encaminados presuntamente a quedarse con estos caminos o sea una cara dura impresionante pero las instituciones en este caso hablamos hemos hablado con registro hemos hablado con catástrofe con la propia notaria que ejecutado esta esta escritura y y claro pues no se encoge un poco de hombros pero pero claro son muchas casualidades en en la misma línea entonces en eso estamos en sí estar de aclarar y es que por lo que nos cuentas es algo ciertamente inverosímil no que de repente un camino público se convierte en algo privado que que evidentemente se está perjudicando a todos no evidentemente es un o sea navar del rey bueno el resto de comarcas estamos comunicados entre nosotros nosotros con chapinería tenemos caminos vecinales por falta de uno tenemos dos o tres por la colmenar del arroyo san martín villa del prado o sea podemos comunicarnos por caminos con cualquier municipio con cualquiera la vía verde del río alberche que viene desde móstoles a hacia almorós y hacia y hacia san martín y rozas de puerto real el único sitio que está cortada es en esta finca esta finca por 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 magia lo ha cortado entonces no puede ser que las instituciones y las instituciones nacionales o o o regionales en este caso que es lo que reclamamos es que tomen medidas no puede ser que un que que alguien pueda empezar a quitarse a quedarse con caminos y aquí nadie haga absolutamente nada es un precedente complicado no sé ya todo el mundo empieza a hacer lo mismo correcto es que claro es que es que nadie lo entendería bueno pues el sistema pues estaba un poco viciado y y bueno damos 20.000 vueltas a la hora de lo primero no 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 lo creemos que esté pasando y lo segundo ver como 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 diablo solucionarlo a que os enfrentáis ahora los tres ayuntamientos que es lo que vais a hacer pues nos enfrentamos realmente al al poder del dinero o sea nos enfrentamos a un a una empresa mundial parece ser que el nuevo propietario parece ser es capital inglés bueno los ingleses llevan robando todavía o sea tampoco sería muy extraño en donde ha pagado 17 o 18 millones de euros por una finca por un capricho y y quiere quedarse con los caminos realmente nos enfrentamos a una a un poderío económico importante donde a nosotros personalmente nos han citado en un bufete de abogados de la puerta de alcalá o sea calle serrano número uno o sea puede ser de lo mejores bufete de españa y claro van a poner todo el dinero que esté o sea necesario para luchar y y pleitear estos estos caminos con lo cual nos enfrentamos pues es una a una demanda brutal a unos gastos económicos o jurídicos que no estamos preparados para ello y bueno pues eso en eso estamos como 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 nos tratan pues nos tratan con como ignorantes porque hacia mi persona lo que yo ahora mismo tengo una querella que me piden dos años de cárcel por desmontarle la puerta ellos pusieron una puerta yo procedí con los servicios municipales después de avisarles por escrito ahora a retirarla y pues ahora me enfrento a final de año pues una querella que no sé cuánto me piden y económicamente ridículo pero lo que buscan es la cabeza política el poder me impedir que sea alcalde durante no sé cuántos años si una inhabilitación de cárcel o sea claro con qué con qué actúan con qué manera actúan luego no pasa nada seguramente o sí no lo sé es por por calmar a mi mujer pero pero te enfrentas a eso te enfrentas a que el poder económico te machaca o te pone en jaque para que tú no seas capaz de defenderle o descarpetazo al problema o sea es una ecuación presuntamente clara nunca lo reconoce evidentemente es decir oye ponle la guadaña encima del cuello para que no se muevan mientras nosotros espoliamos empoliamos el los caminos y en eso están o sea nos enfrentamos a un problema grave y hay un problema que crecer creer creería unos precedentes y que no entendemos como una institución como la comunidad de madrid una institución como es nuestro seprona de la guardia civil una institución como son los forestales que saben lo que pasa y lo que no pasa durante todo el día a las 24 horas del día nadie ponga solución a esto para nosotros es importante que la comunidad de madrid y sus instituciones y sus consejerías de medio ambiente y sus consejerías que afecte todo esto pues evidentemente que tomen cartas en el asunto y nos echen una mano o sea es importantísimo porque repito que otros pueblos pueden estar en la misma situación parecida o no pero pero no entendemos cómo puede ser que una gran empresa una multinacional sea capaz de de arrebatarnos estos caminos a tres pueblos a la unión de tres pueblos y a una comarca como en la sierra oeste sí en definitiva estamos hablando de bueno pues de tres pueblos pequeños tres municipios tres municipios pequeños por lo que te estoy entendiendo Jaime que vais a enfrentar contra pues un poder económico muy grande y estamos estamos hablando del clásico lo clásico que se comenta que se dice no que tiene el dinero tiene un poco el el poder no como si se pudieran cambiar las leyes y demás no la tiene evidentemente yo pienso que no la tiene pero si tiene la capacidad económica de si de bloquearos no a lo mejor si tiene la capacidad económica de preparar el sistema para para lucharlo por lo menos lucharlo entonces claro nos enfrentamos a presuntamente a un propietario inglés de origen irlandés que vive en asia y se dedica al tema este de de las navieras o sea un potencial una persona que compra 17 millones de euros sin sin verlo es que tiene un poderío económico que es temeroso es temeroso eso es lo que tiene tiene el presupuesto de de náver de ripa los próximos diez años sí sí es mucho increíble la capacidad económica que tiene y evidentemente pues eso contratan bufetes preparan estrategias de defensa de todo tipo entonces pues es un poco pues un david contra contra un goliá potente que bueno que nos va a hacer nos va a hacer unirnos que estamos en ello y estamos unidos y nos va a hacer pelearlo pues a todos los niveles bueno pues una una lucha difícil además que que os va a absorber mucho tiempo también ¿no Jaime? claro ese es el tema que tienes la capacidad que tienes el tiempo es el que el tiempo es el que es y y no sabemos el tiempo que nos va a llevar esperemos que en la legislatura más que nada porque también juegan con los cambios de legislatura juegan con los cambios de alcaldías o sea todo eso van ganando van ganando tiempo y mientras eso los caminos cerrados no puede ser no puede ser que se plona lo permita no puede ser que los forestales miren para otro lado no puede ser o sea la comunidad de Madrid tiene que poner cartas en el asunto usted mantenga los caminos abiertos y a partir de ahí usted pleitea lo que crea usted necesario pero no puede ser que que nos enfrentemos a esta a esta sin razón el tema es exclusivamente municipal quiero decir tenéis que defenderlo vosotros o o en este caso la comunidad de Madrid puede tomar cartas en el asunto incluso no sé si el estado no sé evidentemente son son caminos vecinales y son caminos que es competencia municipal pero al mismo tiempo cualquier cosa que yo realizo en esos caminos tengo que pedir autorización a la comunidad de Madrid con lo cual la comunidad de Madrid es la dueña y señora de 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 esos derechos o sea nadie entendería eh que el alcalde de Navas del Rey al paso por el término municipal de mi municipio yo corte la M501 o sea nadie lo entendería que al día siguiente probablemente estaría eh o el mismo día estaría guardia civil y estaría eh la dirección general y estaría una serie de instituciones se liaría donde donde diga no mire usted es que estamos hablando exactamente de lo mismo una arteria que comunica dos municipios histórica que nosotros tenemos documentos de principios del 1800 eh eh alguien llegue y se lo se lo se lo quede alguien sea capaz de poder cambiar en el propio catastro la propiedad de todo eso alguien un una notaria sea capaz de realizar un unas escrituras presuntamente faltando a la verdad entonces en eso en eso en eso nos en eso nos movemos bueno la última Jaime preguntarte esto que un poco estáis los tres alcaldes lanzando un una llamada de auxilio de socorro a la presidenta Isabel Díaz Ayuso un poco preguntaros el porqué de esto pues la presidenta evidentemente la la que preside esta esta institución que es la comunidad de Madrid y todo esto está sucediendo en la comunidad de Madrid todo esto está sucediendo con caminos vecinales caminos vecinales que usan los vecinos de la comunidad de Madrid no es un camino que esté usando exclusivamente el vecino de Navar del Rey Chapinería o de Aldea no no es un caminos que usan todos los días o semanalmente cualquier persona que viene a pasar los fines de semana a nuestro municipio esa vía esa vía verde que tenemos donde donde hay unos proyectos muy chulos a nivel turístico a nivel de 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 paseo senderismo tema de de cicloturismo llega una una propiedad lo corte y aquí nadie haga absolutamente nada entonces esto es una guerra es una cosa que tiene que defender todo el mundo entonces desde la institución evidentemente nacional porque todos estos caminos nosotros tenemos documentos que que son del ministerio del propio estado o sea son caminos vecinales no no eso no se puede eso es sagrado entonces pues 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 estamos todos en ello y nosotros no tenemos la capacidad que puede tener una comunidad de Madrid a la hora de actuar porque la comunidad de Madrid actúa absolutamente en todo el estado actúa absolutamente en todo o sea aquí se cae una rama de un árbol o o o hay atropellado un animal y automáticamente hay un sistema de defensa de 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 nuestro patrimonio entonces ¿cómo puede ser que un camino que une tres municipios se corte y nadie eh eh diga absolutamente nada no defiendan que esto se abra y ahora que la finca lo luche y el nuevo propietario lo luche este propietario antes de comprar se puso en contacto con los tres ayuntamientos nos citó a unas reuniones y en esas reuniones se le dejó claro el problema que existía al mismo tiempo que esta empresa y este bufete de abogados eh nos entretenía o nos nos hacía el truco del mago a los tres alcaldes citándonos a conversaciones amistosas para buscar una solución al mismo tiempo ponía su máquina a trabajar para eh que desapareciese cualquier tipo de dato de de la propiedad de estos caminos o sea unos trialeros eh eh entonces eh una forma de de actuar eh eh para engañarnos que 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 bueno pues que nos vamos dando cuenta nos damos cuenta cómo están cómo están actuando y en eso pues vamos a tratar de de defenderlo si y me temo me temo que no va a ser la última vez que vamos a hablar de de este tema Jaime bueno nuestra obligación por lo menos estos tres años que quedan de legislatura nuestra obligación va a ser lucharlo y lo vamos a luchar la verdad que la conversación es entre los tres ayuntamientos es constante los gastos que nos va a suponer eh son comunes y y y nos nos hace falta ese 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 amparo ese apoyo ese punto de de apoyo por parte de las instituciones porque es que si la comunidad actúa así yo mañana corto la 501 al paso por Navar del Rey porque si va a mirar para otro lado claro sí o cualquier propietario de finca que esté partida por la mitad puede llegar puede llegar a hacerlo y y aquí como nos defendemos porque claro la defensa automática que te dice el ser humano él dice bueno pues si ha instalado usted una puerta el ayuntamiento la desmonta y punto no no te ves en una querella criminal con seis delitos en la audiencia provincial dos días a estilo a estilo a estilo ETA y y y y y y te piden lo que no están los escritos con lo cual eh amedrantan a cualquiera que pueda intentar defender defender esto o sea no 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 lo comprende bueno Jaime no lo comprendemos pues nada seguiremos hablando de ello para que nos vayas dando más novedades yo creo que ha quedado claro bastante claro cómo está la situación a día de hoy así que muy bien que sigas contándonos y ojalá se pueda solucionar el problema favorablemente esperemos sí estamos convencidos que los papeles los tenemos la razón la tenemos ahora está en en cómo nos traten el resto de instituciones pues vamos a ver si si os echan un cable en este sentido Jaime muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima muchísimas gracias a vosotros un saludo gracias